Deja de llorar Deja de llorar por mi que no lo merezco Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto Basta de llorar Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero? ¿Cómo iba a sospechar que podía suceder Que de mí te enamoraras por primera vez? Ya deja de llorar mi amor Y muévete fuerte, 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 fuerte Con sabor Deja de llorar Deja de llorar por mi que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero? ¿Cómo iba a sospechar que podía suceder Que de mí te enamoraras por primera vez? ¿Cómo iba a sospechar que era verdadero amor ¿Cómo iba a sospechar que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero? ¿Cómo iba a sospechar que podía suceder Que de mí te enamoraras por primera vez? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.